Hay un número importante de esfuerzos que se hacen alrededor del mundo para concientizar sobre los derechos de la mujer. Me parece este es uno muy saludable y también muy original. Nos hace favor de acompañarnos en el estudio Cristina Spínola. Ella es ciclista y nos va a hablar precisamente sobre este recorrido muy largo que ha hecho con esta intención. Bienvenida, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de estar en un país que trata también a los extranjeros y de ver con mis propios ojos que México es un gran país para visitar y para pedalear. Cristina, tú estás pedaleando con esta intención de concientizar, pero ¿en dónde nace esta inquietud? Bueno, yo soy reportera de televisión y llevaba un programa en las Islas Canarias, en España, de violencia en general y me di cuenta que la mayoría de los casos que llegaban a nuestra redacción eran violencia de género, violencia doméstica. En aquel momento en España los índices de violencia doméstica eran extremadamente altos con respecto al ranking en Europa. Entonces decidí que por mi condición de mujer y mi profesión de periodista debía de hacer algo. E inicié una campaña para atraer la atención de todos los sectores sociales y políticos sobre la necesidad de erradicar la discriminación contra la mujer en España. Y luego dije, bueno, sí, tuvo mucho éxito porque fue una campaña en bicicleta, fui por todo el archipiélago canario en bicicleta, tuvo mucho éxito, de hecho se llevaron a cabo después reformas legislativas y dije, ¿por qué no intentar hacer esto a nivel mundial e intentar ganar el apoyo de todas las mujeres? Mire, empezaste a hacer eco en otras partes del mundo, ahí el resultado fue maravilloso, ¿cómo ha sido la respuesta en otros países? Mira, hay países que no están preparados todavía para afrontar un cambio en este sentido porque son muy pobres y están muy preocupados con sus problemas económicos, como por ejemplo en África, yo he pasado por Mozambique, Malawi, Tanzania, Kenia y son países que intenté incluso reunirme con mujeres y tal, pero fue muy difícil lograr la atención de esa gente, yo considero que no están preparados todavía. No hay esa apertura aún. No, todavía no, pero por ejemplo Etiopía sí que se ha desarrollado económicamente y sí que hay un sector social, un sector de mujeres que quiere que haya un cambio, sobre todo en la opinión pública, que les ayude y le abra las puertas para poder tener un trabajo, acceder a la educación. Entonces ahí por ejemplo tuve muy buena respuesta, pero donde tuve una respuesta extraordinaria fue en la India, que curiosamente la India es un país que tradicionalmente y en los medios de comunicación tiene fama de ser súper machista y tal, que lo es, pero había un gran sector de la población súper interesado en que hubiese un cambio ya en cuanto a la discriminación de la mujer porque es que llega a ser de niveles inauditos, o sea tú vas a estados como Rajasthan y las mujeres prácticamente no salen a la calle porque tienen miedo de ser abusadas o acosadas sexualmente y en otros estados la mujer sale completamente tapada. En Baja California los índices de violencia son altos, violencia doméstica específicamente, Mexicali tiene índices bastante preocupantes, ¿qué respuesta has tenido en México? Curiosamente yo también lo veo como una, México creo que es un país que está cambiando, se está desarrollando mucho económicamente, de hecho yo estoy sorprendida del gran desarrollo económico que hay aquí y social y creo que está justo en el punto donde este tipo de cosas les atrae y me he sentido súper acogida por la mujer, sobre todo de Tijuana, que quiere un cambio, que claro está al tanto de cualquier cosa que ocurra con relación a la mujer y cuando ha sabido que he pasado por aquí no me han dejado ir, no he podido irme todavía de Tijuana. El recorrido ciclista es una forma de llamar la atención, es cómo se acercan los medios a ti para que tú puedas expresar esta inquietud, platícanos desde dónde hasta dónde vas de recorrido hasta este momento. Bueno, es que para mí la bicicleta significa libertad y qué cosa más bonita que ver a una mujer en bicicleta, es un símbolo. Aparte de que me gusta pedalear, yo hacía triatlón antes en España, entre otros deportes y pensé que la mejor manera de conocer el mundo y hablar con la gente era ir en bicicleta. Entonces empecé en Sudáfrica hace un año y me recorrí todo el este de África, pasando por Mozambique, Malawi, países que ya he comentado, hasta Etiopía. Luego tuve que cruzar en avión a la India porque Arabia Saudí no me dejó entrar, no me dio visa porque era una mujer sola en bici. Por lo visto no tengo derecho a entrar en el país si voy sola, no acompañada de un hombre. Y desde Mumbai crucé la India hasta Agra y Nepal. De ahí bajé hasta el sudeste asiático porque China tampoco me dio el visado para entrar porque no quería que revolucionara la muerte. Que hiciera ruido en este sentido. Sí, los países orientales también tienen atrasos en este tema. Sí, China además tengo entendido que está bastante mal en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres. Entonces se bajé todo el sudeste asiático pasando por la antigua Birmania, Myanmar, Tailandia, Malasia, Singapur y desde Singapur, Indonesia, Nueva Zelanda y desde Nueva Zelanda, Estados Unidos, Los Ángeles, Gran Cañón y aquí a Tijuana. La lucha en México es constante. En esta contienda electoral vemos como un dato muy particular, más mujeres participando, pero sabemos que hay mucho por hacer en comparación con estos países que nos mencionas. ¿Cómo ves a México? Danos alguna calificación o algún detalle que nos dé la esperanza de que las cosas están en vías de cambio. México yo creo que tiene un gran potencial que se está dando cuenta de la necesidad del cambio porque es una condición inherente al desarrollo económico, la no discriminación de la mujer y el acceso de la mujer al mundo laboral. Entonces se está dando cuenta de que hay que llevar a cabo un cambio, pero la situación actual es de suspenso según los datos que yo manejo y también mis observaciones personales. Mucho sobre todo que trabajar en materia de denuncia, ¿no? Sí, por lo visto las autoridades y diferentes autoridades y organismos se resisten a implantar las medidas que firmaron en la convención de 1979 de la ONU y no han cumplido la mayoría de las medidas que se ratificaron en esa convención y también se han negado a implantar la alerta de género, ¿no? Para todas las mujeres que sufren en silencio detrás de las puertas de su hogar, yo creo que ver esta valentía, una mujer que está peleando por el mundo en favor de esto pues probablemente nos dio un poquito más de valentía para denunciar y cambiar su vida. Yo espero ser la inspiración para muchas mujeres del mundo que están sufriendo para que constaten y vean con sus propios ojos que una mujer puede ser independiente y puede salir adelante sola sin necesidad de tener a un caballero al lado que lo puede elegir si quiere, pero no está obligada a tenerlo. Pues un agradecimiento en nombre de las mujeres que seguramente se verán beneficiadas a lo largo del mundo por este esfuerzo y gracias por visitarlos. Encantada, gracias. Muchísimas gracias, Cristina Spinola, que les decía ha pedaleado por el mundo para llamar la atención y hacer algún cambio en favor de los derechos de las mujeres.